La reina de la noche, la diosa de Guadalupe Te desea y te ayuda con su aire denunciado Y te cierras los ojitos y te regalas de nación Y te regalas de nación Ella que se va, vive la vida loca Y te volverá, si la verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca We all say Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo La reina, vive la vida loca Que me quema, que me quema Que me quema, que me quema When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a wedding flag The wedding flag, the wedding flag, the wedding flag Que me quema, que me quema, que me quema Unido Gracias.